Este 2024 la conmemoración del Día Internacional del Orgullo incluye en Estepona charlas y debates, un cineforum y un maxi bingo solidario. Este jueves 27 tendrá lugar una charla coloquio sobre la gtbifobia, abierta a todos los públicos, que tendrá lugar a las 8 y media de la tarde en el bar El Escenario Club. Participarán representantes del colectivo que contarán sus vivencias y acciones de lucha por sus derechos. Para el 28 de junio, Día Internacional del Orgullo LGTBIQ+, se ha previsto un acto de izada institucional de bandera que se realizará a las 12 del mediodía en la Rotonda de la Unión Europea. En este mismo punto se procederá a la lectura de un manifiesto que realizarán las Drag de Boramén y la Camacha. A partir de las 6 de la tarde tendrá lugar un cineforum en el Centro Cultural Padre Manuel en el que se proyectará una película de temática LGTBIQ+. La jornada finalizará con un maxi bingo solidario a partir de las 8 y media en la Plaza del Reloj, cuya recaudación por la venta de cartones irá destinada a la Asociación Española contra el Cáncer. Además, desde el jueves 27 al domingo 30 de junio se iluminarán algunos espacios emblemáticos de la ciudad con los colores que componen la bandera arcoiris. La concejala de participación ciudadana María Aguilar ha agradecido al escenario club la labor que está desempeñando en el municipio en favor de la comunidad LGTBI y ha señalado que el Ayuntamiento de Estepona continuará colaborando en iniciativas que promuevan las libertades y la diversidad.